¿Qué tal mi gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video, así que ponte los audífonos y disfruta de este video. El Creeper, conocido también como el demonio, es un personaje ficticio del cine de terror y del género slasher. Es el principal antagonista de las películas de terror Jeeper Creeper creada por Víctor Salva en el 2001, inspirándose en Spring Jukjat, una criatura sobrenatural del floreclore victoriano. Este personaje causó gran sensación entre los fanáticos del cine del terror a inicios del año 2000, el cual también ha generado que un gran número de personas lo tengan como uno de sus personajes favoritos, y con gran razón por sus características. Es un personaje de mucho misterio porque su origen es prácticamente desconocido. Su apariencia usualmente es de un vagabundo corpulento e impotente, vestido con ropa sucia compuesta por un sombrero que oculta su rostro. Suele engañar a sus víctimas haciéndose pasar por espantapájaros para atraparlos. Es un demonio antiguo que ha vivido por siglos, pero que tiene un periodo de invernación, y despierta cada 23 años por 23 días, para alimentarse de carne humana. Una de sus mayores características es que tiene la capacidad de curarse y prolongar su vida, tomando determinados órganos de personas que mata. Los motivos del por qué escoge a sus víctimas y descarta a otros es un misterio hasta la actualidad. Puede rastrear a sus víctimas con un agudo sentido del olfato, que le indica alguna particularidad de ciertas personas que los hace idóneos para sus deseos. Sin embargo, estos solo pueden ser percibidos cuando sienten miedo, por lo cual suele acosar y atacar a la gente en las carreteras para que, cuando estén asustados, pueda determinar si son útiles o no. Es casi imposible escapar de él porque tiene la capacidad de volar y te atrapará a donde vayas. Sabiendo todas estas características, es más que justificado del por qué goza de tanta popularidad, y atrae a miles de fanáticos que disfrutan de sus películas. Pero sin embargo, siempre hay alguna que gusta menos que otra. Y esta es la tercera parte, la cual es denominada como la peor de la trilogía, que un toque de películas del demonio siempre se mantendría en el mismo lugar, ocupando siempre el tercer puesto. ¿Pero por qué es la película que menos ha gustado? Uno de los principales motivos es porque se la filmó con poco presupuesto. Se la grabó con tan solo un millón de dólares. Teniendo tan poco presupuesto, dificulta muchas cosas. Sobre todo sus efectos especiales, algo que sí tuvieron sus predecesoras con buenos efectos especiales. Es muy notorio que por la falta de presupuesto, se puede observar que en varias tomas, donde los actores van en medios de transporte, los movimientos de los automóviles estaban grabados en un set. Y el entorno que daba la apariencia que el carro iba en movimiento, se lo hizo a través del croma. Que es una técnica audiovisual que consiste en extraer un color de una imagen o video, y reemplazar el área que ocupaba ese color por una imagen o video. Destreza que cualquier persona con conocimientos de edición de audio y video puede hacerla. Este tipo de tomas son muy comunes en películas independientes de serie B, que cuentan con poco presupuesto. Por eso la película fue duramente criticada. El segundo motivo del por qué no resultó del todo buena, es que tardaron mucho en la realización de la película. No aprovecharon el buen momento del personaje y la sensación que causó. Dejaron pasar mucho tiempo. No se supo aprovechar el gran personaje que crearon. Si la película lo hubieran filmado en los primeros años que lanzaron las primeras películas, seguramente estuviéramos hablando hoy en día de una gran franquicia de al menos 6 a 8 películas. Como si lo han hecho otras franquicias que aprovecharon sus éxitos lanzando películas a años seguidos. Como las sagas de películas El Camino al Céterror y Saw. Por otra parte, el retraso de la entrega se debió a que no se contaba con mucho presupuesto. Se dice que inclusive el productor de la película ya tenía un guión hecho, pero no se la podía concretar. Después de tanto retraso, en el 2013 ya había entrado en preproducción. Sin embargo, por la falta de financiación no se la confirmó hasta el 2015. Y la idea original de la película posiblemente fue rechazada. E hicieron cambios en la historia para ajustarse al presupuesto de la película. Lo que es muy raro es que la tercera parte se la haya filmado con tan solo un millón de dólares, cuando en la segunda parte dejó ganancias de 63 millones. Si utilizaban ese presupuesto, seguramente hubieran hecho una mejor película. Lo que hace pensar que definitivamente el error fue que dejaron pasar mucho tiempo. El tercer motivo que podría determinar de por qué no gustó la película, es que no se continuó con la historia que dejaron en la segunda parte. Aunque no fue mala la idea de hacer una intercuela, aprovecharon esos momentos entre la primera y segunda parte, justificando que en la segunda parte habían dejado dormido al demonio. Aunque yo estoy plenamente seguro que la tercera parte hubiera gustado más si continuaban esa historia, aprovechando que ya habían pasado 14 años desde la última película, y que los actores iban a ver más viejos. Y eso justificaba al que el creeper ya había despertado 23 años después. Seguramente a todos les hubiese gustado ver a Jack Tiger, cazarlo y tomar venganza. Además que al final de la segunda película perfectamente van a entender que falta pocos días para que despertara de nuevo la terrible criatura. Tranquilamente hubieran contado esa historia en la tercera parte. En la tercera parte vemos otro final parecido, donde aparece Tres, la protagonista de la primera entrega, que se encuentra esperando el despertar de la criatura, y graba un mensaje en su computadora jurando matar al creeper en venganza por matar a su hermano Derry. En este final daban a entender que habría una cuarta parte. A pesar de que Jeeper Creeper 3 no tuvo un buen recibimiento de la crítica, ya que la catalogaron como la peor película de la franquicia, y que tuvo falta de imaginación o auténtico miedo, que el personaje se mostró menos terrorífico en comparación a las dos primeras películas. Todo esto haría dudar si habría o no una cuarta parte. A pesar de que si tuvo un buen recibimiento en cines de Estados Unidos, su recaudación fue muy baja en comparación con sus antecesoras. La verdad es que no se sabe mucho de una posible cuarta parte, que si entrará en preproducción o no, pero de los rumores que han circulado existe una posible trama de la película, en la que se dice que en Jeeper Creeper 4 seguirá la historia de Thresh, quien ahora es madre de un niño llamado Derry, en honor a su hermano que perdió su vida 23 años atrás en manos del terrible demonio. Thresh sufre una pesadilla recurrente, en la que ve que su hijo también es asesinado por el creeper. Determinada en prevenirlo, se embarca en la última búsqueda de Jack Tiger, para poner fin al reino del terror del creeper de una vez y por todas. Como fanáticos esperamos que esta cuarta parte sea confirmada en algún momento, y que nos den una mejor historia que hicieron en la tercera. Pero también es importante saber tu opinión como fanático del creeper, por eso yo les pregunto, ¿Les gustó la tercera parte del Jeeper Creeper? ¿Qué cosas les gustó y qué no? ¿Y qué les gustaría ver en una cuarta parte? La respuesta déjenla en los comentarios. Un saludo para Lancer Esqueleto por dejar el mejor comentario del último video del canal. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita. Y si no lo haces no importa, porque yo les mando a Chucky o al creeper que los asesine. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!